¡Felicidad! ¡Ven a ser hermosa! ¡Juntos con chava! ¡Ven a ser los dos! Porque todo mundo ya nos conoce Pero yo creo que el detallón más bonito por el cual están en este salón Venecia es saber los detalles del embarazo ¿Cómo te ha sentido? ¿Contenta? Yo creo que más que contenta, feliz Ya sabemos, el niño te ha ido bien Pero, ¿cómo se va a llamar Salvador? ¿Les gusta el nombre? ¡Qué bueno! Porque ellos son los papás, ¿verdad? Y ya lo eligieron ¿Quién eligió el nombre? ¿Le gustó? ¿Ahora más vas a ver el nombre Dylan? ¿Cuál? ¿Dylan Alexander? ¿Les gusta el nombre? ¡Ay, completo! Me gusta más, ¿verdad? Sí, Dylan está padre Pero, ¿cuál está poquito para que nazca? ¿Más o menos fecha, probable? ¿Ya es fecha? Sí, es probable Mucho probable Exacto ¿Y cómo te fue? Muchos atojos, poquitos, más o menos ¿Cómo? No sé ¿Te portaste bien? ¿Lila? ¿Sí se portó bien? ¡No! ¿Qué se te atapa mucho que te acuerdes? No, no sé si se lo escuchó ¿Se le gustó a escuchar? Sí, sí ¿A qué hora suqué? ¿Ya te quedaban, la verdad? Menos mal ¿Y cómo viste a Salvador? ¿Quieres que tú para él también es una etapa nueva, especial, diferente? ¿Lo viste? Chiquito, milón, milón, nervioso, feliz, ocupado, todavía no se la creer ¿cómo lo sentiste? ¿dómalo? ¿demasiado? oye le estamos a cinco segundos a dígalo ¿sí? híjole ya sé y aprovechan ahorita a dormir lo que más que se pueda ya que nadie me ve ¿qué va a pasar? yo no me voy a dormir me dicen, ay yo como quiera me duermo no es cierto, en la vida me vamos a dormir igual y cuando están chiquitos porque están chiquitos pero si no preguntan le ha sacado cuando ya están grandes, jóvenes o adolescentes menos ¿verdad? menos no volver a dormir las mamás y los papás tampoco de ir por ellos y caerlos y esto y lo otro pero una de las cosas más bonitas Salvador y que bueno que estés compartiendo la fiesta es que yo creo que es una felicidad y una bendición muy grande que va a tener un bebé pero en particular para ti porque en un alabanza trata de tener un hijo que haya elegido un hombre especial como Dylan Alexander sino que sabes que es lo más bonito que te puede pasar que eres un hijo que vas a tener pero de la mujer que amas esta es una gran diferencia entre tener hijos y tener hijos de la mujer que amas y como nos falta poquito hay que dormir y descansar y aprovechar porque luego no se puede así que le damos el leque gracias ¿a quién va a separar la parte de Nayeli? pre-muestra me gusta más los que ya se nota que ayúdame ¿cuántos tienes? chiquito bolsita ¿sabes qué es? ¿o quieres decir su empresa? una princesa ayúdame va a tener niña dile a que va a tener con quién bailar bailar que a las mamás no nos gusta que nos comprometan a tus hijos muchas felicidades un aplauso fuerte para ella que bonita ¿quién más de esta mesa tiene embarazada? nadie de verdad la veo con cara de felicidad felicidad ¿hay a nadie? nadie nadie más que embarazada ¿dónde? ¿sí? ¿tú sí? a ver bonita a ver esa pancita luz de la corazón porque nada más un poquitos besos ¿cuánto tienes de embarazada? cuatro ¿es tu primer bebé? es lo que tú me dices no te dicen chistes dicen que eres real así que traigo embarazada así como que con pena pero qué emoción ¿sabes qué es? pero ya ¿hombre? sí es que te iba a decir un buen día la emoción ¡ay, mira! alguien con quien alguien con quien jugar alguien con quien bailar y alguien con usar que a pasear con la mamá ¿nadie más embarazada? ¿alguien esperando por ahí la cigüeña? mesa para las chicas que están sentadas y a tu mesa también nomás a ellas tres a la nena no a ellas tres y les va a ir ríos ¿saben cuál es la sorpresa? porque a todas nos encanta la sorpresa ¿verdad? la sorpresa es que se van a embarazar pronto eso es para que cuando un señor haga un regalo que no lo pregunten que es el regalo ¿verdad? no hayas viento no, no se crean para eso no les puedo garantizar pero bendiciones sí porque para eso viene un bebé tanto así y aprovechando que Salvador está te voy a contar algo dicen que la mayoría de las maldades van a decir que el ángel lo rayado el leche el amado ya es una frase clásica ¿verdad? entonces ¿saben por qué decimos esto? porque nos gustan mucho pero de cierta manera si vieras cómo se disfruta la palabra que no chaval ¿saben a orinas? se disfruta cuando es un niño chiflado llorón necio beninchudo pelionero socarrón costarón testarudo que no le gusta dañarse que no le gusta poner esos zapatos que nunca se case que siempre anda haciendo cosas que no deben es cuando uno aprovecha y dice ¡ay! que bueno que no es frío son ajeno ¿verdad? la fiesta él viene a compartir y a disfrutar con todos y sobre todo a que Nayeli y Chava aprendan más él es el bebé más buen rostro y bien fuerte el aplauso para más papá 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 que más que más que peina lindo amor oye mi vida adivina que ¿quién crees que va a tener un bebé? no sé quién Nayeli ¿quieres conocerla? sí dale besito déjense más para que les comien foto y video dale un besito a ella y a Salvador me voy a dar un besito oye y un besito a Ábrele dile a Alexander le voy a dar un besito a él ok y ahora a Chava necesito un besito besito a Chocala besito a Chocala ¿qué prefieres? Chocala y pesa y pesa y pesa y pesa ¡sumbida y pesa! y pesa oye ¿ya los viste? sí ¿qué les ves de especial? mira a Chava no me vengo a hacer esto ¿Chava sí está muy contento? pero ya viste a la madre ¿a quién a Nayeli? sí ajá sí ya sé ¿a mí se me hace que es mamá primeriza? ¿primeriza? sí ¿y por qué dices que es primeriza y que se lo notan? está bien arreglada no ajá por lo arreglada sí es que ¿qué crees? llamador para que te recuerdes algo siempre y graves en tu memoria así se va a ver una Nayeli en el primero segundo tercer cuarto bebé bonita arreglada peinada trenza uñas cabello todo maquillada todo hermosa ¿ya patrocinan? sí o no chicas el doceado el capociado el doceado como ya de 18 hijos para allá con que se bañe va a ser más que suficiente por eso la gente dirá que si vieras no volía bañada porque era lo único que alcanzábamos a ser ya después de doce hijos Max pero son primerizos ¿qué deben de saber? no ¿sabes cambiar bañales en Nayeli? no ¿verdad? ¿tú chaval? no y si les cuento algo dicen que los niños usan más bañales que las niñas un promedio de entre siete y diez o once al día la primera semana que es la semana que más bañales se usan ¿cuántos serán a la lucha? trescientos sesenta y cinco días ¿cuántos bañales tres días al día? trescientos sesenta y cinco dos bañales ¿sabes qué? se dice que es un promedio de entre mil quinientos a dos mil bañales en un año que hay que comprar poner quitar y tirar ¿sabes? 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 no ¿verdad? Max pero como no saben vamos a cambiar todo y primero que se explica cómo se cambió bañales ¿sí? sí bueno yo quiero que se sienten ok te salen primer paso primer paso me levantan los patitos ¡qué hermoso zapato! ¿te gusta? sí ¿ves compras el bacale? ¿el bacale? sí ay qué elegante ¿así se llama el bacalito? ah sí se llama el bacalito ok ¿y luego? y luego me des la guacha y el bacalito ajá y me dijes con una toallita ¿jubis? y me dijes ¿jubis? sí va a comprar 2.000 pañales si quieres que las toallitas sean hubis ¿hubis? ¿sabe dónde están los hubis? ¿sabe dónde cuesta una ruzada? no ok que sea hubis que sea hubis ¿y luego? me dijes ajá y luego me voy a gastar con mi bebé ok y me expulgo de hacer mi bebé ok y luego me darás el pañale hubis y pide joda porque estoy avisando ¿quieres toallita? ah, ah, ¿quieres toallita? ¿y por qué soy chiquilla? ¡órale! ¿qué vas a dina? ¿dilan también va a querer retoristores de car? sí ¿quieres toallitas hubis? sí ¿talpo? ¿me inni? sí ¿añades hubis y suprim? sí ¿lo más caro? sí ¿de pura casualidad no quieres leche se me hago algo? no ¿no? no ¿es para mí? no, tampoco ¿son buenas leche? no, no me importa ¿nido? ¿nad? no, tampoco ni la doña ni nada ¿cáliz? ¿cuáles ayuntos? no voy a aprenderla sí, sí ¿la qué? la chiquita ¿por qué? porque la naturalidad es mejor ¿y se te atocó, verdad? sí qué pena me da tu caso pero mira no no le voy a aprender la cuchilla a ver sí, sí allá, allá no hay un minuto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, tengo todos los que no tengo que formar ¿formar? ¿aqui? ¿qué pasa? ¿lecho maternado? ¿lecho maternado? sí ¿y la razón no hay? ah no aquí va así ¡oh! ¡oh! el maldance al corazón ¡oh! todas me he querido ¿Tienes bien emocionado? ¡No! Ella va a darles una hija de menores, ya di la hija. ¿Cuánto tiempo consideras que lo llevas para ti de pecho? ¿Qué es así? ¿Siete? ¿Cuánto es lo llevas? ¿Tienes pañuel de pecho? ¿Qué me ha imaginado de tú? ¿Sabes qué bonita? Dicen que las mujeres menores a 35 años que tengan su primer bebé, se les recomienda la leche materna, aunque sea una toma al día, porque a veces no se puede en muchas, pero que sea mínimo una al día por un año. No tanto en beneficio para el bebé, porque las que somos mamás, la mejor calidad de los primeros 4 o 6 meses. Pero se recomienda mucho porque entre más leche materna de nadie, ¿y qué crees más? ¿Se? Menos probabilidades va a tener que padecer cáncer del mamá. ¿La duda? O sea, si el colegio de un año... Aunque sea una toma al día... ...va a ser pisante. Ajá. Pero si das tres años... ¿Qué? ...va a ser inmortal. ¿No? Pues sí. Ayana, a ver, te digo una cosa. A ver... Mira, yo necesito... necesito una chica. ¿Una chica? Sí, que no soy tan chica, pero sí es una chica. ¿Quién te gusta? Mira. ¿Sabes qué? Todas están bonitas. Mira, yo viste esta luna, esa puta que es azul. Ajá. Pero yo no quiero que pasen... Bueno, eso, a la de al lado. ¿La de al lado? Sí. ¿La de blusa negra o la de blusa azul? La de blusa azul. ¡Ay! La de blusa azul era... Dije que los niños siempre escogen a la mamá. ¿Qué? 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 Quiero que me cambies el pañal. ¿Quieres que qué? Que me cambies el pañal. Ah, se te ve hasta abajo. Mira, mira cómo se le ha hecho en Salvador. Pues todo eso quiero que me cambies. Es que eso es lo que te voy a explicar, corazón final. De recién nacidos, hasta diez al día. Y cuando yo ahora cumplir tres años, como mamá, uno. Y hasta que no se cae de peso. Te lo juro. Sí. Ellos no saben canciones con el pañal es... ¿Qué? ¿Te conviene? ¿Qué? ¿Dais tres premios? ¿Dais tres premios? Sí. ¿Y no eres una computadora? ¿Entonces? Ni un celular. ¿Qué? Ni un asco. ¿Qué? Ni un asco. ¿Qué? No sé, pero está igual de duro. Es igual de duro. ¡Ah, no! Sí. ¡No, no! Bonita, ¿qué prefieres? Yo les prometí que el show de la cigüeyi va a ser especial, inolvidable, pero también educativo. Entonces, ¿te gustaría cambiarle el pañal que trae premio? Sí. O enseñarlo a caminar. ¿Qué pañal? ¿Qué pañal? ¿Qué pañal? ¿Qué pañal? ¿Qué pañal? ¿Qué pañal? El pañal? ¿Qué pañal? ¿Qué se te haría mejor? El pañal. ¿El pañal? ¿Qué? 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 ¿Qué se te haría la cigüey? ¿Ella no trae toallitas porque no tiene bebés? ¿Está que no? No. ¿Talco tiene? No, no tiene. ¿Talco? 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 Pónganse abusadas porque las abuelitas de ahora les gusta salir, vaciar. Las amigas más. El bol, el cafecito. Las amiguitas. Sí. Las salud. También. El mercadito. Y hasta el mercadito les encanta ir a comerse las gotas, dar un regulito, al que sea. ¿Verdad? Entonces, ellas dicen, sí los nietos, pero... No, un ratito. No, pero un ratito. ¿Verdad? Es lo que dicen. Hermosa, para mí lo más fácil sería, para que ellos aprendan, sería extenderle las maravillosas y saber que los bebés, obvio, antes de aprender a caminar, se caen. Hasta que no pierden, ¿qué? Los dientes. ¡El miedo! Los dientes, no. También. No, te amo mucho, pero los dientes, no. ¡Lelly! 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 Si no me hablas con amor, no voy. ¿Si no qué? Si no me hablas con amor, no escucha más. No. Ok. Las dos manos. Chiquito, mi amor, mi cielo, papito, papito, mi buen corazón. Como a ti te gustaría que Chava y Nayeli le hablen a Dylan Alexander. Obvio, él se llama más. La ventaja que tienes tú es que los dos son del mismo género, son niños. Así que no vas a batallar mucho. Imagínate que fuera Dylan y tú le vas a enseñar a caminar con todo el amor del mundo y las dos manos. Ese amor y esa sombra, Isabel. Ven, chiquito, ven. 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 Mi amor, ven. No sientes amor. No sientes el amor. No, aquí le voy a este perito. No, aquí le voy a estar aquí. ¡Ey! 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 ¡Así ya lo haces dirlas! ¡Qué bien cansado! ¿Por qué bailaste así? ¿Qué veras cuenta con Leslie? Oye, ¿entiendes? ¿Qué te hizo? Leslie me dijo. ¿Leslie te dijo? Sí, me dijo. ¡Ándale, chiquito! ¡Ve! ¡Un cholito! Sí, yo le dije un cholito, ¿eh? No, chiquito. ¡No tienes alguna de un cholito! ¡No tienes un cholito tan alto! ¡Ves, a que es un borracho! ¡Ey! ¡Un cholito de un pasito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Pero mira! ¡Leslie lo hizo muy bien! ¿Tú qué le vas a dar? Le voy a dar un besito. ¿Un besito? Sí. A ver, dale un besito y yo le voy a dar un premio. Y yo le tengo un premio ahí en el momento. Voy a hacer hasta zona metro. ¡A la calle! ¡Ah, hasta zona metro! Oye, chiquito, ven. ¡Papá! ¡Oye! ¡Uy! ¡Pero quiere ir! ¡A ver si cabrera más rápido! ¡Eh! ¡Estoy hablando! ¡Eh! ¡Ven! ¡Estoy oyendo! ¡Ven para acá! ¿Para dónde? ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Estoy oyendo! ¡Ven para allá!